Hablo de redes sociales de España 2000, condenado por un delito de odio al colectivo LGTBI. Una pena de dos años y ocho meses de prisión porque publicó un artículo titulado El Chuecavirus 22, en el que despreciaba al colectivo y le atribuía el origen de la viruela del mono. Va a tener que pagar además una multa de 3.000 euros.